El Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Guadalajara sesionó para determinar la compra directa por más de 300 mil pesos en insumos como para esta pandemia, como es el caso de cubrebocas y termómetros digitales. Se aprobó la asignación para la compra de 15 termómetros para el proveedor FOA, Servicios y Productos SASB por 61 mil 500 pesos. También para el proveedor Alarcón Medical SDRLSB, un total de 826 mil 600 pesos. Así también como para el proveedor Alther Noss Ipsum, la cantidad de 743 mil 850 pesos para comprar entre cubrebocas y termómetros digitales. Asimismo se recepcionó las propuestas de venta de algunas patrullas de equipo de mobiliario y también equipo de transporte pesado. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.